De Veracruz, vengo hasta aquí, linda morena a cantar mi pregón De Veracruz, vengo hasta aquí, linda morena a cantar mi pregón Tengo aguachinaco, pompredor, pulpo fresquecito y camarón Pero en el suelo de tu amor, allí quedó mi corazón De Veracruz, vengo hasta aquí, linda morena a cantar mi pregón De Veracruz, vengo hasta aquí, linda morena a cantar mi pregón De Veracruz, vengo hasta aquí, linda morena a cantar mi pregón De Veracruz, vengo hasta aquí, linda morena a cantar mi pregón Vengo hasta aquí, linda morena a cantar mi pregón De Veracruz, vengo hasta aquí, linda morena a cantar mi pregón De Veracruz, vengo hasta aquí, linda morena a cantar mi pregón De Veracruz, vengo hasta aquí, linda morena a cantar mi pregón